Buenas noches, buenas tardes para vosotros, buenas tardes acá, buenas noches allá, pero estoy luchando con el WhatsApp, ahí está, sí, lo silencio, le decía a la gente, Diana, que fue uno de los vivos más lindos, montón, 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 montón de mensajes de comentarios, tan lindo fue que rápidamente con Diana dijimos vamos a hacer la segunda parte y acá estamos cumpliendo con lo prometido. Qué presión, ¿no? Cualquiera se atreve a hacer una segunda parte, casi mejor habernos quedado en la primera, ¿no? Sí, nos quedábamos con los laureles en la primera, realmente fue súper lindo y tuvo mucha repercusión. Y vamos a seguir hablando, espera que voy a poner acá, tu cuenta fijada, infancia, qué difícil que me resulte escribir con el teléfono vertical, infancia, en positivo, en positivo, ¿no, Diana? Eso es, correcto. Ok, y ahí la fijo, truco, truco, ahí está, y listo. Y ahí vamos, y vamos a charlar, a seguir charlando de la adolescencia, yo vengo de Mendoza, te cuento, Diana Mendoza, es una de las provincias más lindas que tenemos acá en Argentina, y estuve dando una charla para familias, hubo 250 familias en un auditorio precioso, y una charla para chicos del colegio secundario, ciclo medio allá, unos 500 o 600 chicos. Y yo siempre digo, ¿no? Y lo comprobé cada vez que doy una charla de ese tipo, cuando me dicen que los adolescentes no hablan y demás, y yo hago así con la mano, las cosas que salieron ahí en esa charla, los chicos olvidaron que estaban en un auditorio, era como si estuviéramos en una ronda tomando mate, ¿probaste mate vos, Diana? ¿Has tomado mate? No, todavía no, tengo aquí un par de amigos argentinos, y los tengo que engañar pronto para poderlo probar. Sí, bueno, bueno, cuando yo vaya por ahí, te cego mate, y compartimos ahora que ya se puede en la pospandemia, en la salida que estamos en la cuarta hora, pero bueno, nada, los chicos hablan, los adolescentes hablan. ¿Solo había chicos, Alejandro, o también estaban los padres? No, padres y familias por un lado, un día, y al día siguiente los chicos con docentes, pero la charla era para los chicos. Los chicos tienen muchas ganas de hablar, preguntar y compartir. Están esperando, y una de las cosas, había una dinámica que yo hago en donde les doy una consigna, y una de las cosas que les pregunto es que nos pidan a los adultos cómo quieren que los ayudemos a crecer. Y lo primero que aparece ahí es que no nos juzguen, que nos escuchen, que nos den tiempo, que nos miren a los ojos. Hay mucha soledad, Diana, del lado de los chicos en relación al acompañamiento. Mucho sentimiento de sentirse incomprendidos, ¿no? En una etapa en la que también es para ellos, ya de por sí para ellos es difícil, por lo que se les presenta, como para que encima los adultos, en este caso los padres, no sepamos acompañarla, ¿no? Que también entiendo que es difícil para los padres, y yo se lo digo muchas veces, yo entiendo que es difícil cuando vienes de una crianza, con un niño pequeñito, y recibes, te quiero mucho, mamá, qué bonita eres, de repente a que te digan, déjame, no seas tan pesada, dame mi espacio, es como un sentimiento de, oh, ¿qué ha pasado? Ya no me quieren, ¿no? Y se nos olvida precisamente que hay que entender esta etapa y acompañarla. Sí, porque esa etapa, hay un chiste muy lindo, a ver si lo puedo contar, de Mafalda, en donde Guise, el hermanito de Mafalda, está mirando por la ventana en un día muy nublado, muy negro, y se sube upa del papá, lo mira con cara de idealización, ¿no? Mi padre es el mejor del mundo, viene este mi padre y yo, y dice, papá, ¿me bajás el sol? Y el padre dice, no, Guise, no puedo bajarte el sol, no hay sol, ¿sí? Y Guise lo mira con una carita, con la maestría que tiene Quino para dibujar, una cara de mucha decepción, y le dice, me deja en el piso, señor, por favor, ¿sí? Y ahí marca esta profunda desilusión que en algún momento los hijos tienen que experimentar. Tienen que experimentar. Que es necesario que experimenten para poder crecer, pues, si nos tienen ahí, primero que los ven perfectos, no porque los seamos, sino porque necesitan vernos perfectos, y de, me parece el más fuerte, el más inteligente, el más divertido, y después eso mismo que les parecía maravilloso es como el amor, ¿viste? Eso que te enamora al principio, después, ¿no? Bueno, necesitan desilusión. Y el problema es que los padres eso lo vivimos como un ataque. Es como si nos estuvieran atacando, ¿no? Baja Aguille de ahí, después de que no le has dado el sol, porque no se lo puedes dar, y encima te sientes atacado que él te diga, bien, hasta aquí llegamos, ¿no? A partir de ahora tengo que empezar yo a crecer, y si quiero el sol, tengo que buscar la manera de conseguirlo. Y encima los padres nos sentimos, nos sentimos como un ataque, como una decepción, y decimos esas cosas de, con todo lo que he hecho yo por ti, con todo lo que he dado, ¿no? Que al final es otra carga más a los hijos, ¿no? Uf, esas frases que son como estiletes. Una lápida. Que van directo a la subular de nuestros hijos. Yo que doy la vida por vos, ¿no? Que me mato, me deslomo trabajando. ¿Cómo me haces esto, no? La fase de, ¿cómo me haces esto? Y eso pasa, por ejemplo, con los estudios, ¿no? Cuando dicen, no, no voy a seguir estudiando. ¿Cómo nos vas a hacer esto a nosotros en la familia que venimos de, no? Esas proyecciones que hacemos los padres porque pensamos que los hijos tienen que continuar un poco la idealización que nosotros teníamos. Porque al final es una idealización. En el auditorio de Mendoza, Diana, un chico, me dijo muy angustiado, con 500 chicos delante, entonces que no me digan que los adolescentes no hablan, me dice Ale, mis papás son empresarios y les va muy bien, tienen mucho dinero, y yo no quiero seguir en la empresa. Y ellos me dicen que si yo no sigo los pasos de ellos, no voy a ser nadie en la vida. Y mientras lo decía, se puso a llorar Diana como una criatura, que sigue siendo, pero más que era un grandote de metro noventa, pero se largó a llorar con una angustia. Yo paré la charla, en realidad no paré de nada, me acerqué, lo nací, me quedé charlando con él. Digo, cuidado con lo que hacemos, cuidado con lo que decimos los padres, cuidado con la presión que les metemos. Si no seguís mis pasos no vas a ser nadie. Es tremendo, y ese chiquito estaba ahí sufriendo, entre hacer felices a sus padres o intentar ser felices él. Tremendo. Y es curioso porque yo que además cuando paso consulta, y lo hago con adultos, repiten esas frases que oyeron de sus padres. O sea, hay muchos adultos que o han acabado haciendo profesiones que no querían, o se separaron y se desligaron de su familia precisamente porque tomaron el camino que a sus padres no les gustaba. Y están todavía con ese peso de, yo no seguí los pasos de mi padre, yo no pude cumplir su sueño. Y aún así van pasando los años y seguimos repitiendo, ¿no? Son como frases hechas que quizás las habíamos oído en nosotros y nos salen así, ¿no? Sí, a ver, y esto es muy claro y lo que iba a explicar sencillito, Diana. Aquello que vivimos, si no lo entendemos, si no lo elaboramos, lo repetimos. Lo repetimos. Sí, y eso lo sabes tú muy bien porque pasa igual en la pareja, ¿no? Cuando uno no ha sanado a uno mismo, va buscando otra relación de pareja y suele repetir lo mismo, ¿no? Al principio eliges a alguien totalmente distinto, pero con el tiempo te acabas dando cuenta de que justo estabas buscando aquello que no querías. Exactamente. Y después decimos, ayer me decía una paciente, ¿no? Una mujer adulta. Dice, pero no puede ser, no puede ser. Mi madre, yo y ahora mi hija. Le digo, escúchame, sí puede ser. Escuchate, además venía todo el relato. Le digo, claro que, a ver, yo te lo digo al revés, ¿cómo no va a ser? Si vos estás haciendo lo mismo que es tu mamá con vos por lo que vos sufriste, lo estás haciendo con tu hija. Y si no cortan ahora, ¿sí? Tu hija algún día lo va a hacer con tu nieta y va a estar hablando con su psicólogo y así al infinito y más allá. Y aplica a cualquier vínculo, a cualquier vínculo. Si no entendemos el pasado, aquello que sufrimos, vamos a meter la pata. Me estaba acordando yo, el otro día hablaba también con una mamá y me decía, yo soy una persona que fluyo libre, no me relaciono con muchas madres, no tengo problema estar en la puerta del colegio sola. Y me he dado cuenta que mi hijo no tiene amigos, no le invitan a los cumpleaños. Y le digo, ¿a ti te invitaban cuando eras pequeña? Y dice, no, es verdad, nunca la había. Y de repente es como que le hizo un clic. Y dice, es cierto, a mí no me invitaban tampoco. Y está repitiendo un poco ese estilo que ella aprendió, que era como vivir sin amigos, su hijo no tiene amigos, y ella se plantea que debe pasar algo, pero no sabe hacer ese cambio, ¿no? Porque al final, supongo que tú habrás visto que lo que nos pasa es que nos faltan herramientas, ¿no? Y vamos repitiendo porque no sabemos salir de ahí, de esa situación. Sí, acá Joby dice, me está pasando. Si queréis, Joby, contanos un poquito más, si algún tiempo podemos tirarte lo que es de formato de directo. Claro, estamos hablando un poco de vínculos, pero tanto la adolescencia como la pareja, hemos saltado ahora aquí, comentaba yo lo de repetir los patrones que no se sanan, que decías tú, Ale, que nos cuente qué le está pasando, ¿no? Ajá, sí, pues podés decirnos y alguna idea podemos darte por la que yo. Yo pensaba en las herramientas, Diana, muchas veces, ¿no? Que es un martillo, puede servir para clavar un clavo o para romper un vidrio, ¿no? El ejemplo que tantas veces damos. Y las herramientas, la buena noticia es que las tenemos, a mí me da mucha... Mirá, estoy viviendo, dice Gio, lo que vivió mi mamá con mi abuela, vos con tu madre. ¿Qué edad tenés, Gio, de adolescente, te imagino, ¿no? Es impresionante, Diana, cómo... Y eso a mí me emociona muchísimo. Me pasen la vida con su gal, dice, ok. Mi mamá pretende que yo haga lo mismo y no. Ah, vale, 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 vale. Que él está pidiendo como que continúe un poco el estilo que tiene la madre todavía, ¿no? Ese peso que decimos. Ok. Decirle a tu mamá que hay dos psicólogos en Instagram, una señora de España y un señor de Argentina, que dicen que los hijos no vienen a ser felices. 28 años. 28 años. Ok. Ya sos una mujer, Gio. Decirle que decimos nosotros, no sé, ¿estás de acuerdo? Me imagino que sí, que los hijos no vienen a ser felices a los padres. Los hijos vienen a intentar ser felices ellos. Decirle a tu mamá que no se escriba. No sé si vos, Diana, si tomas pacientes, ya no, yo tengo mi equipo, pero que con uno con otro le ayudamos a tu mamá que te pueda soltar. Sí, sí. Nacen dos hijos, el que viene a este mundo y el que estaba aquí en la cabeza de los papás. Y ese es al que hay que dejar marchar para reconocer al hijo que realmente nos ha tocado, ¿no? Como decimos, ese es el mejor regalo que podemos hacerle a nuestro hijo y es aceptar al hijo que nos ha tocado para que efectivamente empiece a brillar y a sacar todo su potencial. Me encantó eso, Diana. Espera, espera, vamos de vuelta. Hay dos hijos en juego, ¿sí? Y tenemos que soltar a los dos. A nuestro hijo para que haga su vida. Y al hijo que fuimos y que no pudimos gestionar. Mandarle un beso a tu mamá y decirle que no se escriba, Gio. Al que no pudimos gestionar para que pueda dejar libre a este hijo que de verdad tenemos en carne gruesa y sufre. Y muchas veces yo, no sé si a ti te pasa, pero yo que trabajo ahora más con padres, más que tú, tú tienes esa suerte que hablábamos el otro día de que trabajas directamente con los chavales. A mí me parece que es muy enriquecedor y además, como dices tú, te das cuenta realmente de lo que necesitan. Y es fundamental. Es lo primero que yo les pregunto a los padres. Entonces, siempre les digo, ¿cuáles son los miedos que tenéis de la adolescencia? Y empiezan a contar un montón de cosas. Digo, ¿y vuestros hijos? Y no se han parado a pensar los miedos que tienen sus hijos. De si van a encontrar parejas, si van a probar los estudios. Solo se plantean el miedo que a ellos les genera la adolescencia, ¿no? Entonces, estaba pensando en eso que tú decías, de dejar a este hijo que hemos idealizado. Y hay muchos papás que me dicen, no, no, yo quiero que mi hijo sea quien quiere ser. Pero luego la realidad es otra. La realidad es que nos pasamos el día diciendo frases de, ya podrías ser un poquito más cariñoso, ya podrías ser más empático, ya podrías estudiar un poquito más. Al final, nos pasamos el día mandándoles mensajes de, no me gusta cómo eres, me gustaría que fueras de otra forma. Sí, y eso duele, eso duele. Yo contaba hoy en la radio, y hay un montón de... Vayan dejando gente, por favor, les pido una cosa. Las preguntas en la cajita, pues si las dejan acá mientras estamos hablando, van subiendo, se pierden. Vamos a hacerle el lugar, y este va a ser el segundo de tres vivos que vamos a hacer con Diana. Pero dejen preguntas en la cajita, en el signo de pregunta. Un beso, Valen, un beso. Iba a decir algo, a ver si me traje... Hoy en la radio, hoy en la radio... Eso, sí. ¿De qué veníamos? ¿Te lo cuento? Te estaba contando que hay muchos papás que quieren que sus hijos cambien, y están mandando el mensaje de, me gustaría que fueras... Ahí está, ahí está, gracias. Hoy en la radio contaba un paciente adulto, que en el medio de una sesión, me cuenta, hablando de su padre, me cuenta lo único que yo quise, Ale, en definitiva, en mi vida, y ahí se quiebra, y llanto como un niño. Yo lo único que quería es que estuviera orgulloso de mí. Un profesional muy exitoso. Muy exitoso. Muy exitoso. Pero el padre, estos padres que no demuestran nada, y el hijo, angustiadísimo, porque mi padre no está orgulloso de mí. Ojo con estas cosas. Las palabras son armas o caricias cuando somos padres. El martillo que puede clavar un clavo, o puede romper un vidrio, y podemos romper el aparato psíquico de nuestros hijos, diciéndole, ah, vos qué haces, Tomás, es un desastre. Al final, ¿no? Y les podemos, y voy a ser duro, les podemos arruinar la vida. Les podemos arruinar la vida, y después tenemos que trabajar los psicólogos para arruinar lo que los padres, amorosamente, en la enorme mayoría de los casos. Yo compartía hoy una frase que decía que si tú no te curas antes de tener hijos, luego tus hijos se tendrán que curar de los padres que han tenido, ¿no? O sea, imagínate también qué duro, ¿no? Y sobre todo esto que tú estabas diciendo de este paciente que dices que se rompe, que a veces pensamos que los hijos son trofeos y que tenemos que exhibir, ¿no? Y sentimos como que los niños nos representan y entonces tienen que ser imagen y semejanza nuestra, ¿no? Cómo te vistes, cómo te peinas, y además, fíjate que cuando llegan a la adolescencia, y tú lo sabes muy bien, es cuando más cogen los extremos y saben donde, entre comillas, más le duele a los padres y es donde menos gusto nos tienen que dar, pero es que tiene que ser así, es que se tienen que separar de nosotros y no hacen ese camino. Tienen que crecer, y ahí, a ver, quiero ir a un montón de comentarios súper importantes. Ahí es cuando en la adolescencia, si nosotros criamos desde el miedo, desde la culpa, desde el dolor, ahí la única manera que van a tratar de diferenciarse es haciéndose daño. Ojo ahí. El adolescente tiene un pasaje muy fácil, muy fácil al acto. ¿Esto qué quiere decir? Que una fantasía lo que da vuelta, ¿sí? Lo lleva a la acción. Y si hay algo del vínculo con nosotros que está muy trabado, que está doliendo, ojo ahí, Diego, pidamos ayuda profesional a tiempo, o seamos amorosamente responsables. Acá me preguntan, Diana, ¿cómo me está costando en este momento soltar a mi hijo? Lo sufro terriblemente. Pedí ayuda a Vanina Urgente, por vos y por tu hijo. No tenés que sufrir el soltar. Si estás sufriendo, hay algo que estás haciendo mal. Entonces pedí ayuda profesional por vos, por tu hijo. Además, tu hijo te ve sufrir y sufre con tu sufrimiento. Entonces, nada. Y es un arma de doble filo, porque muchas veces lo que hacemos también es manipular desde el victimismo, ¿no? Cuando ponemos esa carga de me lo estás haciendo pasar muy mal, ¿cómo nos puedes hacer esto? Que volvemos a la frase de antes. Y es un momento, y yo lo digo muchas veces, que los protagonistas tienen que ser ellos, no nosotros. Entonces, no tienen que cargar. No pueden cargar ahora con nuestro dolor. Tenemos que sanar las heridas que tengamos, porque si no estamos añadiendo más carga a ellos. Y ese es su momento, digamos. Serrat, ¿no? Dice, lo digo siempre, le transmitimos nuestras frustraciones en la leche templada y en cada canción. Vayamos nosotros a la terapia. No, no. No hay más. Acá dice María, aquí tratando de soltar, me agradece. Gracias, María. Acompañando siempre a nuestra hija adolescente como cuesta. Sí, nada, mirá a María a la familia Belier, Belarga, E-L-I-E-R. Hablamos de esa película en el vivo anterior con Diana. Lo delamos. ¿Cómo dejar ir a ese hijo que tenemos idealizado para aceptar el que es en realidad? Ay, Mariela. Ay, Mariela. Cuánto laburo que tenemos ahí, cuánto trabajo. Eso te iba a decir, creo que no nos da para hacerlo en este momento, pero un poco lo que hemos dicho. Primero ser consciente de que tengo a un hijo idealizado y que lo tengo que dejar ir. Yo creo que ese es el primer paso, cuando me estoy dando cuenta de que me estoy yendo por el camino que no es. Y luego, como has dicho tú, pedir ayuda. Para eso están los profesionales, para pedir ayuda y sobre todo darnos cuenta que no se tiene por qué sufrir. Y me hacía mucha gracia porque tú comentabas lo del martillo y yo también muchas veces digo que cuando vamos por la vida solo con una herramienta y es un martillo, todos nos parecen clavos. Y vamos por la vida pues eso, queriendo que nuestro hijo sea de una determinada manera. Entonces también hay que saber cuáles son las armas que tenemos para la crianza o educación de nuestros hijos. Mira acá, vamos a tener que hacer un tercer vivo, Diana. Mi hijo me acaba de decir que va a renunciar a su empleo para poder perseguir sus sueños y su papá está en shock. Yo en cambio lo apoyo. Mi esposo todavía no despierta, es un workaholic. Mandarle un abrazo a tu hijo. Obviamente, a ver, Johncita, no sé cuál es el nombre de esta mamá, está fantástico que lo apoyes, que sea desde un lugar adulto, ¿sí? A ver, no es eso, yo quiero tocar la guitarra todo el día, entonces me pongo a la guitarra. Pero hay que, a ver, vengo de dar una charla lindísima en una empresa, vengo de ahí, por eso te pedí correr medio horita en vivo, sobre cómo contagiar la pasión en nuestros hijos. Temón, temón para otro vivo a lo mejor, pero tiene que ver con esto, para poder contagiar la pasión nuestros ojos tienen que poder brillar. La charla se guarda, quédense tranquilos, gente, se guarda, montón de mensajes, montón de mensajes, van a guardar en vivo, relájense, disfruten del viaje, lo que llegaron tarde el vivo que ha guardado. Y yo le diría a esta mamá que comenta lo de que ella le apoya y el marido no, que trabajen, llegan a un acuerdo con el marido y que le den al hijo la idea lo más unánime posible, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos haciendo a los chicos que elijan uno u otro, les estamos haciendo que se posicionen y la adolescencia es un momento donde se desestabilizan muchos matrimonios, porque es ese momento en el que uno siente que apoya y el otro está en contra y delante de los chicos discutimos y entonces a ti te parece todo bien, pues entonces que esté tirado en la cama tocando la guitarra y en el fondo se nos olvida que normalmente en pareja los dos queremos lo mismo, ¿no? yo entiendo que esa madre quiere que su hijo sea un hijo respetuoso, que sea un hijo feliz, que triunfe, y el padre también quiere lo mismo, solo que ahora hay que buscar la manera en la que puedan conseguir influir a sus hijos, porque lo que solemos hacer es empezar a controlar y en la adolescencia el control es criminal, es lo peor que podemos hacer. A mí me encanta, Diana, pues vamos en la misma línea, digo, en la adolescencia el control es criminal porque estamos dañando la salud psíquica de nuestros hijos, no es controlar, no es juzgar, dije otra vez una frase de una chiquita que me tocó el alma en una charla, que nos suelten las riendas pero nunca las manos, y acá hay una pregunta que va en relación a eso, aquí está, lo dejé tan libre que no hay riendas, entonces no lo dejaste libre, entonces lo dejaste suelto, la libertad, en la libertad no hay riendas, los caballos cuando tienen riendas no son libres, la libertad tiene que ver con otra cosa, también. Sí, es no dejarles solos, es al revés, o sea, la adolescencia no dejarles solos sino como decíamos el otro día en el directo pasar al asiento del copiloto, o sea, saber que nuestro papel es un papel que está ahí, que somos el sostén donde se tienen que apoyar pero tenemos, además, tú es que lo explicaste esa frase, me encantó, no soltarles la mano, o sea, hacer el camino de la mano de ellos pero permitiendo que sean ellos entre comillas quien vayan guiando también porque al final les estamos preparando para ser adultos y no cuando van a empezar a practicarlo. Mira que lindo acá Diana, mi nombre es Yone, o Yone, no sé cómo se pronuncia, gracias, él quiere certificarse como coach en yoga, mindfulness y bailar. Ya es profesional pero no creo que la vida sea solo producir, me encantó, contame, contame, qué bueno yoga, mindfulness. Nada, sí, hay una película fantástica que hace rato que no la nombro, Billy Elliot, que me quedé con ganas ahora cuando estuve en Madrid está en la comedia musical fantástica, fantástica, nada, decía a su marido que mire Billy Elliot, no con su hijo presente. Yo, fíjate, encuentro muchos, últimamente encuentro muchos vídeos en las redes y aquí en Instagram se encuentran un montón de jóvenes y no tan jóvenes que hacen cosas maravillosas o bien porque se dedican al arte y hacen unas esculturas preciosas, unos cuadros y yo siempre digo ¿de dónde creéis que viene esa creatividad? ¿de dónde viene ese impulso, esa energía? Esa es la que te trae la adolescencia. Entonces, cuando tenemos un adolescente que tiene las ideas tan claras, ¿no? como en este caso, no le podemos cortar las alas, lo que mejor podemos hacer es ayudarle para que pueda ir por el camino adecuado y vea si finalmente puede desarrollar eso o no, pero es curioso que cuando vemos un adulto que nos dice pues es que yo me dedico a maestrar leones en Tanzania le decimos ¡ay, qué maravillosa profesión! Claro, y antes, claro, ¿qué pensamos? Cuando es adolescente le decimos no, no, tú agacha la cabeza y delante de un libro. Claro, sí, yo quiero ser amastrador de leones y decir, sí, irme al África pero estás loco va a tener la empresa de tu padre a trabajar que tenés que pagar los impuestos. Qué lindo ejemplo ese, Diana, tal cual, tal cual. ¿Qué hacer con hija a quien se le da la libertad confíense y a pesar de eso falta alcohol le miente y gasta sin cuidar su mensualidad? Pedir ayuda profesional porque hay algo ahí, a ver, vuelvo a decir, cerca para cuidar y lejos para no asfixiar. No, yo lo dejo suelto que algo que digo, si no está pudiendo administrar su autonomía responsablemente, tremendo vivo, sí, si no está pudiendo, así son los vivos con Diana. La película se llama la familia Belier, Belarga, él no me pida que lo escriba porque es un lío escribir con el teléfono en vertical. Belarga, E-L-I-E-R. Si no están pudiendo administrar bien la libertad y la autonomía, tenemos que recalcular, ir para atrás y ver como un ejercicio de matemática que es lo que no pudimos hacer a tiempo, sí, se puede recalcular, se puede retroceder. Sí. Hay cosas que son propias de la adolescencia y son esa necesidad de guiar su vida, nos van a mentir en algunas cosas, no nos lo van a contar todo, es importante que tengan esos secretos, pero cuando hay mentira, no se sabe administrar, a lo mejor el vínculo está dañado y hay que revisar cuando dice le damos libertad a saber qué libertad es la que la estamos dando, precisamente lo que has dicho tú, cerca para cuidar y lejos para no oficiar porque a lo mejor estamos confundiendo la manera en la que nos estamos relacionando con nuestra hija. Cuando alguien miente es porque tiene miedo a decir la verdad por las consecuencias, no hay otra. Entonces, si tú tienes miedo a decir la verdad es porque en algún momento aprendiste que era mejor callarte, ocultarte, y muchas veces los padres decimos cosas como que no me entere yo y ahí estamos dando carta libre a, bueno, pues voy a intentar que no te enteres y luego, claro, lo lamentamos porque se vuelven inteligentes y escritos. Esa Diana, anotémosla, con Diana estamos armando algo y todavía no voy a contar su Soy Bocón, después del vivo nos reunimos para hablar pero se viene algo muy lindo con Diana en principio en España y después en Argentina. Anotémosla para ese proyecto que estamos armando juntos que no me entere yo que, y ojo con lo que pedimos porque se puede llegar a cumplir y después resulta que el hijo no cuenta nada y resulta que no cuenta nada porque yo me ocupé de decirle con el dedo así como lo tengo yo que yo no me entere que estás tomando alcohol por ahí y después está el hijo en coma alcohólico y que dice cuando se está cayendo al piso no le avisen a mis padres porque el padre le dijo que yo no me entere entonces no vamos a contar Daniel acá dice cuente no, no, todavía no no, no sufren los padres porque están forzando y la expectativa seguramente y no van a estar orgullosos y sufren los hijos porque los hijos no quieren decepcionarnos y yo pienso una cosa si los padres supiéramos y conociéramos en qué consiste la adolescencia sufriríamos menos nosotros porque la adolescencia sí que sufren o sea yo creo que por definición el adolescente sufre porque es lo que le toca por momento vital pero los padres si supiéramos gestionarlo bien no deberíamos sufrir tanto porque no deberíamos tomárnoslo como algo personal deberíamos entender cómo funciona el cerebro en la adolescencia si supiéramos todas estas cosas no lo veríamos como un sufrimiento sino lo veríamos yo lo digo muchas veces cuando era pequeño nuestro hijo se disfrazaba de Batman de Spiderman y nos parecía gracioso y ahora que se está poniendo un disfraz que es la adolescencia lo vemos como un ataque como una tragedia pensamos que de aquí no vamos a salir vivos y yo creo que es llegar a la adolescencia con otra mirada con otra visión sí totalmente totalmente pasó dejen las preguntas en la cajita gente pues se las dejan acá estamos hablando se van para arriba para arriba y no las vemos hasta dónde respetar los secretos de la privacidad hasta dónde no esté en juego la salud física ni psíquica exacto ese es el límite hace poco me contaba una madre que su hija estaba haciendo Putin que se estaba cortando y decía ¿qué hago? la dejo digo ¿pero cómo la vas a dejar? o sea hay cosas que tenemos que tener claras los padres yo creo como has dicho tú tenemos que estar cerca lejos para no asfixiar pero si mi hija se está asfixiando sola yo tengo que estar ahí yo siempre pongo yo pongo el ejemplo Diana les digo a los padres en la charla si ustedes ¿quién tiene hijos chiquitos? pregunto levantan la mano ¿sí? ¿quién de vuestros hijos gatea? levantan la mano y bueno los niños pequeños tienen curiosidad y seguramente acerquen a los tomacorrientes enchufen le decimos acá y quieran poner sus deditos y ustedes que van a decir bueno que experimente todos los niños tienen curiosidad yo tengo disyuntor tengo corta corriente no no van a bueno esto es lo mismo cuando se cortan las venas en la adolescencia cuando toma alcohol cuando fuman sustancias tóxicas a mi hermanito una maestra le dijo ¿vos quién sos para hablar? y tiene nueve años ese día vino muy angustiado y lloro mucho por favor leelo y sí claro sí claro bueno este es para otro día ¿no? hablar del dolor docente ahí bueno imagino Juli que sos hermana jovencita de este pequeñito de nueve años que tus padres vayan a hablar al colegio y le pidan a este docente que por favor se acuerde que está trabajando con niños y no con robots y sobre todo importante también que muchas veces nos impresionamos con las cosas que nos cuentan los niños y de esta manera ellos encuentran un lugar en la familia y lo importante es que nos demos cuenta que tenemos que preparar a los niños para la vida no preparar la vida para los niños y muchas veces queremos resolverles todas las situaciones de la vida y al revés hay que capacitarles para que ellos aprendan a desenvolverse entonces cuando llega tu hermano no sé si es su hermano de nueve años y su hijo preguntarle cómo te has sentido qué podrías haber hecho diferente porque al final tú no vas a poder rescatarle y de hecho cuando rescatamos a los niños les estamos dando una mala vida les estamos haciendo más indefensos de lo que podrían llegar a ser sí está bueno eso ya a mí me salió el padre diciendo vamos a hablar con el docente y va a haber mucha gente es cierto esto va a haber mucha gente que no bien trate me acuerdo un entrenador mirá 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 que me acorde que lindo mi hijo mayor jugaba al básquet era uno del montón no era de los que se destacaba se quedaba mucho tiempo en el banco eran más bien peticitos medio gorditos cuando era chico ahora el entrenador no lo ponía mucho y además le gritaba le gritaba un tipo muy querido el entrenador pero muy polémico me acuerdo Nacho Nacho yo tenía ganas de bajar yo nunca en mi vida me había ganado a trompadas con nadie pero tenía ganas de bajar de las ganadas y me quedaba mordiendo y mi hijo un día fíjate vos le dijo ¿sabe qué? me cansé de que me trate mal me voy del equipo y se fue a jugar a otro lado y el entrenador un día lo llamó Nacho volvé Nacho volvió y lo quería un montón tenemos que bancarnos que nuestros hijos se las arreglen y fíjense mis manos solos solos porque yo ahí estaba obviamente si el entrenador le pegaba yo iba a bajar tenía 10 años mi hijo no le pegaba le estaba gritando y yo ahí estaba cerca para cuidar el hijo y él se las arregló y se las arregló muy bien porque algunas también le hemos dado con la madre eso es a mí me pasó con mi hijo con mi hijo pequeño creo que aquellas tenía yo tengo 3 hijos y el pequeño tenía 6 años ahora ya tiene 8 y recuerdo que llegó a casa diciendo que le pegaba a un niño y claro mi primer instinto es ¿quieres que hable con la profesora? y me dijo no esto lo tengo que solucionar yo con 6 años y a los 3 días le pregunté bueno ¿cómo va? la cosa ha mejorado? y me dice pues he ido y le he dicho no tenemos que discutir tenemos que ser amigos y le he ido a dar la mano dice mamá me la ha retorcido y entonces yo ahí me quedé y le dije ¿quieres ya que hable con la profesora? me dijo sí habla con ella entonces bueno a veces hay que saber como dices tú permitir que ellos experimenten ¿no? y que experimenten consecuencias que sabemos que no son catastróficas ¿no? porque muchas veces les evitamos ese sufrimiento pensando que les hacemos un favor y les estamos incapacitando qué maravilla que tu hijo Nacho tuviera la valentía de decir bueno yo voy y tú pudiste darles espacio ¿no? y eso yo creo que no se le va a olvidar o bueno fíjate tú te has acordado ahora de ello y está claro que va marcando la personalidad de nuestros hijos también esas decisiones y hoy Nacho es un tipo que tiene 28 años ¿sí? y yo admiro admiro de mi hijo la capacidad de autogestionar a ver y fíjate lo otro que me acuerdo lo otro que me acuerdo estábamos en la cancha los estadios de fútbol acá en Argentina son muy distintos a los de España la seguridad es un tema muy complicado y se armó una pelea entre hinchadas muy complicada y vino la policía con balas de goma hagas el lacrimógeno yo me paralicé me paralicé el vivo queda grabado que se queda en mi cuenta yo me paralicé Ignacio con 15 años manejó él la situación yo me paralicé de miedo es más me dice bollito me dice no, pa, acá no acá estamos mal vení, demos la vuelta él estaba mucho más calmo que yo ¿sí? entonces digo veamos las señales siempre y cuando no haya ningún riesgo físico que sea o irreparable ahí yo me paralicé digo me ganó el miedo en esa situación pero digo nuestros hijos tienen un montón de recursos dejemos que los desplieguen tu hijo cuando dijo déjame que hable después el límite que ya el otro le retociona más bueno, no era por el diálogo entre niños que se iba a arreglar ¿sí? nada escuchemos las señales que nuestros hijos nos dan y dejemos que apliquen sus propias herramientas que les damos nosotros y soltemos nuestros miedos y vayamos nosotros a los terapeutas para largar los miedos ahí y no contagiárselos tenemos un montón de preguntas acá en la cajita a ver vamos uy 20 preguntas acá escritas ¿cómo dejar ir al hijo soñado para aceptar la misma mamá que preguntaba mucho trabajo con vos misma ¿sí? para disfrutar porque además tu hijo debe haber un montón de cosas maravillosas de tu hijo que no estás pudiendo ver porque estás mediando el soñado lo cual es una pena porque el soñado existe solamente en tu cabeza y tu hijo real está esperando que vos lo aceptes me pasa a ver a ver si nuestros padres no sueltan deberíamos hacer el trabajo doble nosotros pregunta una hija grande a ver Diana si nuestros padres no sueltan los hijos grandes deberían hacer el trabajo si digo yo y paso un micrófono a Madrid sí claro entiendo que se refiere a que cuando los padres no soltaron esto lo arrastran a los hijos y ahora que ella será madre entiendo que a lo mejor está hablando de soltarse de sus padres que son los abuelos de los niños no sé si lo entendí bien yo lo que me imaginé en realidad puede ser o puede ser que sea una hija grande que los padres no sueltan y que ella tenga que decir ¿sabes qué? listo me suelto yo eso es como esa hija de 28 años bueno 28 años tu mamá sí bueno mamá listo basta hasta acá te dejo el límite lo pongo yo no podés vos bueno a ver a cierta edad son los hijos los que tienen que ser su propio garante digo una paciente me decía 40 años porque mi mamá no entiende y yo le digo bueno sabes que tu mamá no va a entender o quizás entienda pero ya está de poner la energía en otra cosa arma vos tu vida pues si vos seguís mirando de reojo a tu madre seguís atornillada al lugar de hija y tus hijos y tu marido están esperando que vos reacciones efectivamente y luego también entender que lo que has dicho tú que hay para nuestros padres nosotros siempre vamos a ser sus hijos pequeños yo cuando vengo a casa de mi madre ella me sigue cuidando me sigue poniendo la comida me sigue mimando pero ahí está la manera en la que tú entiendas que puedes poner un límite sin que a ti te duela y puedes entender también el papel de una madre o de un padre que en este caso ya queda la parte de cuidador pero teniendo claro cuáles son las decisiones que tú tomas y que no te afecte entonces entiendo que esta pregunta que haces porque siente que no ha podido soltar o porque siente que todavía tiene como mucha dependencia hay un chiste por ahí que pregunta ¿cómo de independiente te consideras? y dice ¿cuánto mamá? mucho pues algo así entonces claro tenemos que hacer también ahí ese trabajo y si los padres no nos soltaron pues seguramente hemos creado una personalidad a lo mejor muy dependiente con muchos miedos y nos enganchamos a otras cosas o a otras personas también porque no sabemos estar solos pues no sabemos estar solos ahora es manejo de las emociones propias para ayudar a nuestros hijos a manejar sus propias emociones ¿sí? acá una mamá pregunta voy a ver si de alguna manera no sé esta flor flor es mi social media parece que no está acá de vivo hay un montón de preguntas en la cajita ah voy a hacer un print de pantalla después para dejar las preguntas para otro video pues no vamos a llegar con todas voy a ver si puedo o si no a lo mejor las pueden dejar luego en los comentarios una vez que guardes el directo no los comentarios los comentarios se pierden las preguntas de la cajita digo una vez que guardes el directo una vez que guardes el directo se pueden ir al directo guardado y ahí dejar comentarios y de ahí si los podemos extraer para eso es bueno y yo voy a ver si puedo sacar una foto hay como 20 preguntas ahí que no vamos a responder hoy no llegamos a hacerla no 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 pero bueno cuando se enoja mucho porque le quitas el celular yo es que no veo las preguntas acompañada de ese enojo dale almohadones para que golpee estás muy enojado ok está bien que estés enojado vos no querías dejar el celular dale sí me estoy acordando que ocurre muchas veces cuando dicen es que se pone muy agresivo pocas veces los hijos se ponen agresivos y tiran su móvil al suelo saben perfectamente qué tirar a lo mejor tiran un libro o tiran un espejo pero el móvil no lo tiran y a los adultos nos pasa igual nos enfadamos es como que en ese momento de descontrol todavía hay una parte racional que dice mira el móvil no lo voy a tirar porque no me van a comprar otro entonces antes de cuando nosotros estamos hablando de cómo solucionar esto normalmente los padres piden ayuda como digo yo cuando ya tengo el cadáver si ya ha muerto pues ya no lo puedo revivir esto hay que hacerlo antes o sea antes de darle un móvil hay que llegar a acuerdos y si estás teniendo problemas con el móvil tienes que revisar esos acuerdos depende de la edad si ya tiene 17 18 pues va a ser muy difícil pero si estamos hablando de edades más tempranas hay que hablar falta mucha comunicación con los chicos entonces cuando dice le quito el móvil y se enfada es que todos nos enfadamos yo cuando estoy trabajando y llegan incluso mis hijos que a veces llegan y me dicen mamá cierra el portátil y me lo cierran hasta me enfado y me sienta mal pero viene a decirme que te vengas ya a cenar que mira que hora es entonces a todos nos enfadamos de alguna manera entonces cuando dice que le quito el celular ¿por qué se lo quita? ¿qué es lo que pasa? ¿qué ha pasado antes para que se lo tenga que quitar? sí 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 y y luego si se enfada pues que se enfade si enfadarse no es malo lo importante como dices tú bueno enfádate de manera que ni hagas daño a los demás ni te hagas daño a ti mismo pero bueno si te enfadas como decía mi madre dos trabajos tienes enfadarte y desenfadarte sí eso lo decía mi tía mi hijo el otro día Diana yo estaba mucho con el teléfono sí por mi trabajo por las redes sociales no es el culo me hago una idea tengo que estar menos por cierto me lo contó Rafa me contó Rafa Guerrero que te pasas el día con el móvil que quede entre tú y yo sí sí ahora cuéntame cuéntame estoy mucho un abrazo grande a lo querido de Rafa sí estoy mucho con el teléfono mi hijo es gran tipo gran tipo Rafa ya vamos a hacer algo con Diana y el Rafa que está tan ocupado como nosotros pero ya lo vamos a enganchar a Rafa para que se sume mi hijo Santi estaba hablando estaba con el teléfono me dijo una, dos, tres veces y yo no le contesté me dice te mando un Whatsapp así me contestás patada en el pecho ese día dejé el teléfono no lo agarré más hasta el día siguiente qué bueno qué bueno pues Alejandro a mí estoy buscando sumar a alguien a mi equipo para estar menos con el teléfono digo los hijos nos piden nos dan señales que a veces no escuchamos sí sabes el que me dijo a mí mi hijo pequeño hace muchos años me dijo mamá escúchame y le dije sí, sí te estoy escuchando dime me cogió la cara y me dijo no, escúchame con los ojos porque yo estaba con el móvil o sea esa también ahí fue una que dije uff cómo se dan cuenta que no les escuchamos realmente tal cual una vez mi hijo Santillo le estaba contando un cuento y estaba muy 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 cansado se lo contaba así como desganado me dice pa no pasa nada me lo contás otro día que tengas ganas ¿sí? porque yo salteaba páginas digo los chicos nos dan señales después nosotros decimos no, pues mi hijo no me escucha y digo no a ver acá piden un vivo con Tomás Nores no lo conozco vale pasame después el user por privado y lo volvíamos con mi equipo a ver última pregunta y tenemos que reunirnos con Diana porque tenemos que armar proyectos lindísimos que van a disfrutar también todas las redes feliz de haber caído en este live de casualidad genial conocerte bueno Sabri gracias y a ver digo esto ¿sí? y paso el cierre a a Madrid tenemos el 90% de responsabilidad de las cosas que suceden con nuestros hijos lo cual es fantástico porque hay un montón de cosas que podemos hacer hagamos el ejercicio hagamos el ejercicio de revisarnos sin culpabilizarnos pero de revisarnos y traccionar como padres porque lo que hacemos tiene consecuencias de las buenas y de las malas entonces tengamos esa grandeza y yo cojo tu frase y digo que el 90% de las cosas malas que imaginamos no suceden entonces que nos relajemos también ¿no? porque siempre imaginamos que la adolescencia o nuestro adolescente va a acabar fatal de los fatales y las estadísticas nos dicen que no es así ¿vale? tal cual la cabeza es una fábrica de monstruos y paremos a veces en la maquinaria Diana seguimos ahora nosotros charlando un rato le mandamos un beso a toda la muchísima gente que está del otro lado en España en Argentina y en todo el mundo siempre es muy lindo escucharnos Vivi gracias siempre es muy lindo charlar con Diana interactuar con esta hermosa comunidad que nos abre en las redes sociales un beso enorme que ha guardado en vivo en mi cuenta Diana de Infancia Impositivo un lujo y ahora ya seguimos Diana nosotros se los quiere siempre a Ustle mirá que lindo a Ustle ahí tenemos que ir beso a todos hoy a la noche no hago ningún paso un aviso dos avisos el lunes siguiente y a Suiza también el lunes siguiente arranca el taller de adolescencia que va a dictar Anita Romero en realidad no va a dictar no es una clase que va a coordinar es un taller de familias para familias de adolescentes así que va a estar fantástico para que todo esto que estamos hablando en vivo puedan hablarlo en un grupo chico por MIT desde la cuenta de mi equipo desde el MIT el informe piden por inbox lo da Anita Romero que es una genia que trabaja en mi equipo próximo lunes 19 horas de Argentina ahí arranca Diana un gusto enorme la cuenta de Diana está acá abajo en Infancia en Positivo si alguno despistado todavía no la sigue gracias gracias se ve ahora una hermosa noche en España una hermosa tarde